Cuando en el año 2013 se estrenó la primera película de Titanes del Pacífico, tomó a todos por sorpresa, ya que una cinta con la tremenda producción de Hollywood que reflejara esas espectaculares peleas de titanes entre los edificios de importantes ciudades era algo nuevo por acá. Aunque hubo algunos intentos solo en el manga y el anime, e incluso en algunos juegos, pudimos disfrutar de esas sensacionales batallas como debían de ser. Y fue la visión de Guillermo del Toro la que por fin nos mostró que sí era posible hacer algo de gran calidad sobre el género, y ahora llega una secuela, que intenta retomar el legado que dejó la cinta anterior. ¿Estará a la altura de lo que los fans esperan? ¡Veamos! Lo primero que debes de tener en mente al ver la película es que no fue escrita ni dirigida por Guillermo del Toro, él solo la produjo. Y solo por mencionarlo, la idea original de Pacific Rim no fue de Guillermo del Toro, sino de un guionista llamado Travis Beckham. Lo que sí hizo Memito fue completar un guión con sus ideas y llevarlo todo a la pantalla grande de forma bastante buena. Titanes del Pacífico La Insurrección fue dirigida por Steven S. The Knight. Si su nombre no te suena familiar, es porque apenas se trata de su primer película. The Knight tiene experiencia en la pantalla chica con series como Spartacus y Daredevil, entre otras. Así que hacer algo que iguale la calidad que vimos en la primer película ya era de por sí difícil. Uno de los puntos que más me gustaron de Pacific Rim Rising es cómo vincula los hechos con la película anterior. Si algo no me gustó de la original fue que al final ya no supimos qué pasó después de que cerraron el abismo. Los protagonistas terminan felices con un beso en medio del Océano Pacífico. Siempre me quedé con la duda sobre qué pasaría con el resto del mundo. Eso se responde en los primeros minutos de la película. Resulta que 10 años después del final feliz de la primera cinta, el mundo vive en un estado de paz virtual. La amenaza de los caillus ha sido eliminada, aunque de todas formas mantienen activas sus defensas en caso de que haya otro ataque. El mantenimiento de los Jaegers también está pasando por problemas económicos. Los gobiernos, al no tener una esperanza segura, planean dejar de financiar el proyecto. La única esperanza parece estar en el sector privado, pero eso implicaría que ellos tendrían el poder absoluto sobre ellos. Ahí es donde entra el protagonista Jake, interpretado por John Boyega, fin de Star Wars. Es el hijo del general Stanker Pentecost, quien después de sus acciones en la primera película, ahora es toda una leyenda y un héroe. Pero Jake ha preferido una vida de rebeldía alejada del proyecto de los Jaeger. Jake se encuentra con una joven llamada Amara Nanami, quien añora la época durada de los Jaeger ya que tiene motivos personales para querer ser la piloto de uno de ellos. Estos dos personajes son los encargados de llevar el peso de la película, lo cual logran cumplir de forma adecuada. Mientras que el resto de los personajes no llegan a ser tan entrañables como ellos, a excepción de los que regresan en la cinta de 2013. La primera mitad de la película, o por lo menos una gran parte de esta mitad, se desarrollará en actualizar a la audiencia sobre cómo se encuentra el mundo y quiénes son los personajes principales, el conocer quién es el enemigo, aunque sus verdaderos motivos se revelan hasta la última parte de la película. Si has visto los trailers y avances, sabrás que los Kaijus están de regreso. Lo interesante es conocer el cómo y el por qué. Lo que nos cautivó de la película de Guillermo del Toro fue en gran parte el homenaje a los animes de Kaijus y las referencias de la cultura japonesa, tanto en la trama como en su estética. Sin olvidar, obviamente, a las películas de Godzilla o la serie de Ultraman. Si recuerdas, casi toda la película de 2013 tenía una fotografía muy colorida, como si se tratara de un anime con colores neón y una excelente fotografía por parte del también mexicano Guillermo Navarro. En cambio, en Pacific Rim Uprising se nos presenta una estética completamente diferente, una más apegada a los gustos occidentales de Hollywood que a un estilo japonés. Para ser más claro, sentirás que es menos Evangelion y más una película de Transformers. El diseño tanto de los Jaeger como de los Kaijus se mantiene prácticamente idéntico. El sentido de que son seres de proporciones colosales está muy bien logrado, lo cual nos lleva a batallas espectaculares. De algo que no hay queja alguna en la cinta es en la calidad de los efectos especiales, porque además de ser una película para entretenernos, también es toda una experiencia el ver a esos seres colosales en una pantalla grande. Seguro no se apreciará igual una vez que salga para formatos caseros. En conclusión, Titanes del Pacífico La Insurrección es una secuela que expande en gran medida el universo que vimos en la primera película y lo hace de forma aceptable. No será la máxima cinta de acción del año ni tendrá una gran historia, pero sí tiene momentos interesantes y sobre todo emocionantes. La producción se siente completamente diferente a la de la primera película, cumple con todos los puntos básicos que debía tener una secuela y agrega interesantes elementos a la historia de su universo. El futuro de la franquicia dependerá de cómo le vaya en taquilla. Los productores han confirmado que si hay un buen resultado, ya tienen en planes no solo una tercera película, sino también todo un universo de spin-offs y hasta un crossover con el llamado Monsterverse de King Kong y Godzilla. Pero por el momento, solo ve y disfruta de las espectaculares batallas de los titanes en la pantalla más grande que puedas. Y bueno chicos, gracias por escucharme, esta fue mi opinión. Recuerden dar like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Esto fue Palomeando, pero nos vemos el próximo viernes en otra historia detrás del meme. ¡Adiós!